Arrachaldeón, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de entrevistas en profundidad. Hoy con la visita en nuestros estudios de la alcaldesa de Baracaldo de Maya del Campo. Arrachaldeón, gracias por venir, alcaldesa. Arrachaldeón, Yolanda. ¿Qué tal el fin de semana? Bien intenso como todos en Baracaldo últimamente, así que bien, eso es bueno. Creo que no has faltado ni a los actos de hijos de Jaén, ni al desfile de moda y en las fiestas de Beburco. El desfile de moda era de San Bidenda, que estuvo estupendo, creo que además es una actuación estelar de alguien de esta casa. Estuvo Susana, que ya hemos hablado esta mañana. Y además felicitarles por la profesionalidad, pasamos un rato estupendo y es una forma extraordinaria de visibilizar el trabajo que hace el comercio del barrio, en este caso de San Vicente, con una organización perfecta, así que pasamos un rato estupendo. Y sí, había fiestas también en mi barrio, en Bagacha, o sea que había de todo un poco. Muy bien. Y qué bonito es cuando se organizan cosas y la gente acude, pero es que la gente acude porque se organizan cosas y eventos. Yo creo que además en Baracaldo siempre hemos comentado, somos gente, somos muy de calle, nos encanta hacer actividades y eso es una seña de identidad de nuestra ciudad. El tejido social y cultural de Baracaldo es súper potente y la verdad que da ilusión cuando ves que después de la pandemia no solo hemos conseguido que ese tejido se mantenga, sino que ha salido fortalecido incluso, así que yo creo que eso es algo tremendamente positivo. Es que ha dado además un impulso y unas ganas para conmemorar, que luego lo haremos por ejemplo también del Conservatorio de Música. Uy, no, bueno, del Conservatorio ya hemos hablado, pero en esta ocasión le va a tocar al Euskaltegui. Pero bueno, por empezar con cosas que interesan al ciudadano de a pie, que interesa al Baracaldés, sobre todo que se han congelado los impuestos, las tasas, los precios públicos para el año 2023 y por tercer año consecutivo. Así es. La verdad que ha sido una decisión que teníamos clara, pero que ha habido que medir con toda la trascendencia que tiene. Porque es verdad que lo mismo que los vecinos y vecinas, cuando vamos al supermercado vemos que los precios están disparados, que nos cuesta más la luz, que nos cuesta más el gas, bueno, pues al ayuntamiento le pasa lo mismo que a cualquier familia baracaldesa. La subida de los precios está en torno al 14% en IPC acumulado, de modo que estamos viendo unos incrementos importantes. Pero también en Holanda éramos conscientes de que las familias de Baracaldo están viviendo una situación muy difícil. Por eso teníamos claro que no era momento de subir los impuestos, que había que mantenerlos, había que apostar por la congelación, pese a que ha habido que hacer muchas cuentas para ver que al final cuadre y que podamos seguir llevando el ritmo de ciudad que tenemos y manteniendo la calidad de vida que tenemos en este momento. Hay que recordar que solamente hicimos una actualización del IPC, un 1% antes de la pandemia, de modo que si la subida de precios está en el 14, pues un 13% de subida lo vamos a asumir con el dinero del ayuntamiento. Afortunadamente tener unas cuentas saneadas te permite tomar estas decisiones, que yo creo que había que tomar, a pesar de que, como te decía, es un momento también para el ayuntamiento de dificultades, pues tenemos que el servicio de limpieza viaria nos va a costar un millón de euros más, la luz como un millón y medio de euros más, la subida de servicios en general, que te digo que es de un 13-14%. Estamos hablando de cantidades muy importantes, pero era un esfuerzo que había que hacer y no solo eso, sino que además también hemos apostado por mantener todas esas mejoras que teníamos en marcha, de medidas para apoyo a las familias, pues hay bonificaciones en el precio conservatorio, que antes comentabas, deuda al ECUS, el CABUS, recordemos que estamos ahora en un 50% de precio del coste, 30% lo subvenciona el gobierno del Estado y el 20% con cargo al presupuesto municipal. También apoyos, por ejemplo, al comercio de la hostelería, en las últimas revisiones que se hicieron, se hicieron importantes rebajas que llegaban hasta el 21% en el IBI y el 15% de basuras. El comercio de la hostelería son motores económicos también de la ciudad y también tienen ahora las dificultades que están sufriendo, cuando hablas con la gente de los bares te dice lo que le supone la subida del precio de la luz. De modo que eran medidas que había que tomar y además yo creo que teníamos unas impuestos y tasas que no solo tienen muy presente el concepto de progresividad fiscal, que siempre es algo que hemos defendido a capa y espada, porque creemos que lo justo es que paguen más quien tiene unas rentas más altas y que los beneficios sean para las personas y las familias con unas rentas más bajas. Y también con un componente social que yo creo que hoy en día estamos viendo lo necesario que es, esas mejoras también por la sostenibilidad de la ciudad. Por ejemplo, si en el descuento del 50% hasta el 150% del IBI para esas viviendas que hacen inversiones para la eficiencia energética, estamos viendo lo que supone la terrible situación de la invasión de Ucrania, lo que está trayendo también en cuanto al cambio del modelo energético y lo importante que son estas medidas. La compra de coche, eléctrico o híbrido. El impuesto de circulación tiene una bonificación del 95% en los eléctricos y el 75% en los híbridos. Estas medidas pretenden, como te decía, desde la reflexión de la situación complicada que vivimos todos, también las instituciones, la situación de Ucrania, la verdad que es terrible, sobre todo porque el sufrimiento que tiene el pueblo ucraniano, algo que ojalá no nos acostumbremos nunca a ver en las imágenes, porque a veces uno tiene la sensación de que algo te impacta y porque se repita no podemos dejar de sentir que eso es horrible y que hay que lanzar un grito de que esto tiene que parar de alguna vez y que hay que dejar que el pueblo ucraniano siga su vida. Pero es verdad que también lo económico nos está afectando a Europa, te iba a decir, yo creo que al mundo entero, porque cuando empezábamos a salir de la pandemia y parecía que las cosas iban mejorando, de repente llega la invasión de Ucrania y nos llega una importante crisis económica, una crisis energética importante y esa crisis afecta al bolsillo de las familias. Yo creo que, como comentábamos, la gente cuando va al supermercado, la persona que tiene una tienda o que tiene un lugar de hostelería… Pero la cesta de la compra ha subido muchísimo. Muchísimo, pues también la del ayuntamiento, en el encarcelamiento de obras, de energía, además algo inesperado, algo que evidentemente yo creo que cuando estábamos hablando de la pandemia nadie podíamos imaginar que íbamos a vivir una situación así. Estamos viviendo unos años muy extraños. Pero yo el otro día hacía una reflexión hablando con esto en el equipo y decía, bueno, es verdad que está siendo una legislatura muy extraña y durísima, porque entre la pandemia, ahora la crisis económica y energética que estamos viviendo, insisto, lo importante es, y donde hay que poner el foco es en el sufrimiento del pueblo ucraniano, pero al final, afortunadamente, lo que tenemos ahora que gestionar es una crisis económica y tenemos herramientas para hacerlo. Tenemos un ayuntamiento con cuentas saneadas, que eso también nos ayudó mucho en la pandemia, para poder poner todas esas medidas que se pusieron encima de la mesa, también para apoyar a las familias, para apoyar al comercio y la hostelería. Bueno, pues ahora de nuevo estamos preparados, ¿no? Y, bueno, pues pondremos todas las herramientas que estén en nuestras manos en marcha para conseguir que salgamos de esto adelante y además que lo hagamos juntos sin que nadie se quede atrás. Pero, entonces, en las cuentas, en esa ruina, me imagino, los gastos del ayuntamiento se han incrementado ese 13, ese 14%, pero los ingresos se van a mantener en estos conceptos de tasas y precios públicos. ¿Esa diferencia de dónde va a salir? ¿De los ahorros? Fundamentalmente, sí, de tener cuentas saneadas. Además, hay que pensar que nosotros ahora tenemos servicios que no solo hemos mantenido servicios, sino que los hemos mejorado. Por ejemplo, en el tema del cabús, se ha llegado a todos los barrios, tenemos ahora esa bonificación del 20% que paga el ayuntamiento y que había que hacer. Es decir, son servicios que han ido mejorando, o sea, y que se han ido a ampliar el servicio de jardinería, de cuidar nuestros parques y jardines, se ha mejorado de una manera también importante en toda la ciudad. Bueno, hemos conseguido, como decía, unos niveles de calidad de vida que queremos mantener y eso, ¿cómo se hace? Pues siendo muy consciente de que cada céntimo que se gestiona, sobre todo cuando es dinero de los vecinos y vecinas, es tremendamente importante que ser muy responsable y saber que cada céntimo cuesta. Y cuando nos sentamos en el equipo de gobierno a hacer cuentas y a mirar cómo están los números, cada céntimo cuesta, porque a veces decimos un millón de euros más de limpieza diaria, un millón y medio más de luz, y parece que en los grandes números todo se pierde. En ese millón y medio cada euro también cuenta. En el detalle pequeño a veces está la suma. Seguramente cuando nos estén oyendo cualquiera, dirá, bueno, pues ¿qué estamos haciendo en el ayuntamiento? Pues lo mismo con nuestras casas, Yolanda, exactamente igual. Yo creo que es una situación que todos tenemos de la misma manera, es verdad que son situaciones muy complejas, porque además cuando gestiona servicios para más de 100.000 personas, bueno, pues es complicado. Pero insisto, era algo que había que hacer, la situación que están viviendo las familias de Baracaldo es complicada y creo que es un momento en que el ayuntamiento tiene que estar a su lado haciendo encajes de bolillos con cada céntimo para mantener esos niveles de servicio y mantener esas ventajas fiscales que, como decías, son las que tenemos ahí en marcha. Y claro, esa situación no puede evitar, la situación económica en este caso, que se creen nuevos servicios. Si lo voy a enlazar con la futura Casa de las Mujeres de la Calle de la Bondad, que empezará a funcionar, ¿cuándo? Pues es un proceso, yo creo que, realmente apasionante. Esto es uno de los compromisos que teníamos también, no solo porque este es una de las medidas que contempla nuestro plan de igualdad, sino porque además era una necesidad. Hablábamos de la situación que estamos viviendo, pues sin duda la lucha contra la violencia hacia las mujeres es una prioridad y tiene que serlo, porque por desgracia estamos viendo que sigue siendo necesario. Necesitamos un espacio que fuera el espacio de referencia para las mujeres y para las políticas de igualdad en Baracaldo. Y el local que estoy viendo ahí las imágenes, que es donde estaba antes la hacienda foral, en la Calle de la Bondad. Que ha sido cedido por la Diputación. Sí, la verdad que agradecer a la Diputación Foral de Vizcaya lo fácil que nos lo puso. Cuando llamé a una herramienta, el diputado general de Vizcaya le dije, oye, mira, necesito un espacio, tiene que ser céntrico, tiene que estar accesible para todo el mundo, necesito que esté bien comunicado, que sea un espacio grande y tú tienes uno que me sirva perfecta. Que era este espacio, son mil metros cuadrados, son dos plantas, la planta según entras es de 500 metros y la de abajo de un sótano en total son 900 y pico metros. Y como digo, me lo puso tremendamente fácil porque enseguida dijo que sí y que nos firmamos ese convenio para tener ese espacio. ¿Y qué hemos hecho? Pues primero un análisis de reflexión. Es un espacio para los que tenemos cierta edad y recordamos cuando ese espacio era la hacienda y entramos allí, pues es prácticamente diáfano, había unas ventanillas en la zona perimetral y bueno, pues están bastante, como digo, es un espacio muy volivalente y que tiene muchas posibilidades, da mucho juego. Yo siempre he pensado que antes de invertir dinero en público, que hablábamos antes de lo que importa cada céntimo, antes de ponernos a hacer obra hay que pensar, ¿tú qué quieres que ocurra en la Casa de las Mujeres? Y en función de qué queremos que ocurra en las Casas de las Mujeres, qué espacios, qué servicios, pues ahí vendrá luego la obra, dando forma a eso que se decida, que queremos que pase en la Casa de las Mujeres. ¿Y cómo vamos a definir qué va a ser la Casa de las Mujeres? Pues de la manera en la que venimos trabajando en el Ayuntamiento desde hace años, que es escuchando a la ciudadanía y pensando entre todos y todas qué queremos que sea la Casa de las Mujeres. Y es un proceso muy interesante, primero se ha hecho un proceso de escucha y también se ha trabajado, bueno, con la mesa con la que solemos trabajar, una mesa participativa también, en la que están partidos políticos y están representantes de las asociaciones de mujeres y asociaciones feministas de Baracaldo, se ha hecho una reflexión, este es el espacio, qué queremos que ocurra, qué no ocurra, mirando también los modelos de Casa de las Mujeres que hay en Euskadi, un poco por ver un poco y sacar esa reflexión. Y ahora estamos en la parte de, vamos a abrirlo a toda la ciudadanía, a las mujeres y a la ciudadanía no asociada, porque aquí cabemos todos y todas. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues con 18 paneles que se van a estar expuestos en la Casa de Cultura de Clara Campamoy y en la Casa de Cultura de Gurucheta, del 17 al 28 de este mes, donde en cada uno de los paneles veremos un modelo distinto de Casa de las Mujeres en diferentes ciudades de Euskadi. Podremos hacer todos y todas aportaciones de propuestas, sugerencias que queremos, que no queremos, y también lo podemos hacer físicamente o lo podemos hacer online, se ha habilitado también en la web del ayuntamiento un apartado para poder hacer esas propuestas, y bueno, pues eso es lo que queremos que sea, un momento de reflexión conjunta, de decir entre todos y todas, ¿cómo definimos un espacio? Un espacio que nace con la vocación de ser el espacio de referencia, que aglutine todos los servicios que tenemos. Pero son aportaciones para una distribución física. No, estamos en servicios, cuando digamos qué queremos tener, qué servicios, qué actividades nos gustaría tener, con eso vas al personal técnico municipal y le dices, bueno, vamos a acelerar un proyecto que permita hacer una obra que dé respuesta a estas necesidades, por ejemplo, pues que es estar reflexionando por los servicios de asesoría jurídica, de asesoría psicológica, un espacio donde se hagan todos los talleres que se están haciendo, espacios de formación también a las mujeres, espacios expositivos, bueno, sabiendo qué queremos que ocurra en las casas de las mujeres, haremos una obra que permita que eso que la ciudadanía ha decidido que quiere que sea la casa de las mujeres, realmente sea funcional y el espacio responda a ese reto y a esa definición de la propia casa que se va a hacer de manera colaborativa entre todos y todas. O sea, estamos en esa fase de recibir esas aportaciones de la sociedad en general. Eso es, animar a la gente que se acerque a ver ese proyecto, porque yo creo que al final un espacio así funciona si lo sentimos como propio, lo hacemos nuestro, entre todos y todas. Eso también forma parte de la reivindicación feminista, vamos a tener un espacio que es una llamada de atención a la ciudadanía en general, necesitamos tener ese espacio, porque todavía hay un trabajo importante que hay que realizar para acabar con este horror de la violencia hacia las mujeres, y ese es un trabajo que tenemos que hacer entre todos y todas. Por supuesto que las instituciones tenemos que dar un paso al frente, y de hecho, sabes que en el ayuntamiento estamos empeñados con proyectos, además algunos muy novedosos, como el servicio de perros de acompañamiento para mujeres que sufren la violencia machista, o los programas de prevención y educación en los centros educativos de Baracaldo, que empezamos desde los seis añitos, hemos ido bajando la edad y trabajando cada vez más pronto. Algo tenemos que hacer para conseguir que una generación de niños y niñas... Todo lo que sea prevención no sobra. Efectivamente. Y ver, por ejemplo, que se hacen talleres de autodefensa feminista y ha pensado también en niñas y en niños pequeños, que antes se empezó con población adulta, es una llamada de atención, de verdad, que no podemos permitir que en una sociedad civilizada, supuestamente como la nuestra, esto siga ocurriendo, y que normalicemos que las mujeres suframos agresiones o violencia o discriminación solo por el hecho de ser mujeres. Pero el otro día me preguntaban, y me gustaría que lo recalcara la alcaldesa, porque nosotros le decíamos, no, no, esta casa de mujeres no va a ser un hogar para mujeres víctimas de maltrato. Eso es, por otro lado, un sitio de encuentro. Tenemos una casa donde es un hogar para esas mujeres que sufren la terrible situación de la violencia. Que se penden en una situación de dónde voy ahora. Es un hogar porque un hogar es un espacio seguro donde tengo gente que me cuida, gente que me atiende y que me acompaña. Por eso digo que se llama oficialmente casa de acogida, pero yo creo que es mucho más que una acogida. Es ese entorno seguro. Es más bonito, además. Es que es lo que intentamos, que esas mujeres que lo necesitan se sientan realmente en casa, se sientan que ahí están, en ese espacio seguro, ese espacio que además por eso no se dice dónde está la casa, para evitar problemas, para garantizar la seguridad de estas mujeres, es que por desgracia hay situaciones en las que se tiene que hacer y eso por supuesto existe y va a existir siempre, porque por desgracia sigue siendo necesario. Esto es un espacio, la Casa de las Mujeres es un espacio de encuentro donde queremos que aglutine todos los servicios y todo el trabajo que se hace en favor de la igualdad de Baracaldo y que sea un espacio también que la propia ciudadanía y el propio tejido asociativo de mujeres lo consideren como su espacio propio y puedan hacer ahí también actividades. Ese es el principio, cómo sale y luego acabar haciendo lo que decidamos entre todos y todas. Pues seguiremos atentos a esta cuestión. También lo que se está trabajando ahora es en la normativa de los huertos ecológicos urbanos. En principio, ¿dónde van a estar ubicados? Bueno, hay diferentes espacios. Se trata de ordenar algo que ha ido surgiendo de manera un poco, bueno, de manera un poco casi diría que a veces casual, pues por ejemplo en el Parque Rivera, que tenemos estos 90 mil metros cuadrados de playa verde urbana que vamos a tener en Puerto de Ría, pues va a tener un espacio para huertos urbanos, pero también vamos a tener diferentes desarrollos de Baracaldo. Se trata de una nueva forma de entender la ciudad. El huerto urbano tiene una parte educativa muy interesante, pero es verdad que hay que ordenarla porque a veces se utiliza suelo público y hay que ordenar esa utilización para garantizar la libre concurrencia que todo el mundo que tenga ganas de entrar en una iniciativa como esa lo pueda hacer y que lo hagamos de manera ordenada, que no se trata de hacer huertos que al final generan suciedad o molestia. Es que existen, no solamente en Baracaldo, en cualquier otro municipio, ya vemos, pues mira, este se ha cogido aquí este y se ha montado su huerto. Eso tiende a desaparecer. Claro, se trata de hacer un espacio, desde la reflexión que creemos que es una estupenda iniciativa, vamos a hacerlo, pero bien, vamos a hacerlo con un espacio que mantenga las garantías de seguridad, de limpieza, como te digo, que todo el mundo tengamos libre concurrencia, que el que esté interesado puede hacerlo. Y para eso, y desde un proceso también de escucha a la ciudadanía, como en todas las actividades surge esta ordenanza que trata de poner, un poco ordenar toda esta situación de los huertos ecológicos. Hemos hecho, primero, una fase en la que hemos preguntado a la ciudadanía, recogiendo impresiones también de asociaciones y ahora estamos en la parte de los partidos políticos. Yo creo que hay veces que es bueno que primero hable los vecinos y luego hablemos los partidos. Estamos en ese plazo de alegaciones para la ordenanza que queremos aprobar. Y los huertos ecológicos, al final, son un encuentro que realizan, como te decía, una labor pedagógica importante que tiene que ver con la salud de las personas, a través de la alimentación, lo importante que es, que tiene también que ver con la conservación del ecosistema local, en definitiva, de la sostenibilidad ambiental de Baracaldo. Y a la hora de regular, hacemos dos apartados. Primero, en cuanto a las asociaciones, habrá también libre concurrencia, insisto, que se presentarán todos los que estén interesados y se valora en función de la labor pedagógica que cada proyecto plante y luego la ciudadanía individual también tendrá su espacio. O sea, están los dos apartados, ¿no? Donde será por sorteo, eso es. Los individuales, digamos, para el que quiere montarse su pequeño huerto, pero ya de forma más ordenada. A ti te ha tocado la parcela 24. Eso es, pues, por ejemplo, el ejemplo de algo que va a existir y que todavía no existe, vamos a parar, para que nos entendamos, porque a veces se entiende con un ejemplo. Bueno, cogemos la zona del Parque de la Ría, la parte de arriba hacia Avenida Tosunos, ahí hay un espacio que es para huertos urbanos. Bueno, pues, habrá unas parcelas que estarán a disposición de las asociaciones y de los colectivos y el que presente mejor proyecto educativo será el que acceda y la ciudadanía, pues, bueno, como en cualquier sorteo público, pues, el primero que le toque el sorteo cogerá parcela y habrá una lista de espera, pues, si hay más gente interesada, ¿qué espacio disponible? Que eso siempre es positivo, ¿no? Así que yo creo que esto forma parte también de una nueva forma de entender la ciudad. Yo creo que el tema del cuidado por la sostenibilidad, que seguramente hace unos años cuando hablábamos del cuidado del planeta, de la emergencia climática, de las ciudades climáticamente neutras, sonaba como algo lejano. Sí, algo que a mí no me afecta, si yo poco puedo hacer por ello. Pues, las desgracias a veces tienen, si hay algunas cosas buenas, es una forma de decirlo, ¿no? Pero esta situación tan difícil que estamos viviendo también nos ha puesto esa emergencia climática encima de la cara, ¿no? Es decir, lo del cambio climático no es una broma, lo hemos visto este verano, de modo que o hacemos algo o esto no se puede permitir, no podemos seguir viviendo de la misma manera. Y esto es una forma de entender la ciudad y la vida de otra manera. Sí, lo voy a decir más prosaico. ¿A quién no le gustaría comer los tomates que él mismo ha plantado? Que seguramente están bastante más ricos que los que he comprado en el supermercado. Y tú fíjate la labor educativa importante que tiene en cada casa. A mí me parece muy triste que haya niños y niñas que no sepan de dónde salen las cosas, porque no solamente es porque sabemos que hay que cuidar el suelo para que dé ese fruto que vamos a comer y esos tomates que están tan ricos, sino porque además también les estamos enseñando a los niños y niñas que comer de forma saludable hace que seamos personas más sanas. Por tanto, tiene esa doble vertiente educativa el huerto ecológico, disfrutar del sabor de un tomate rico, que sin duda es un placer, pero también toda la labor que lleva. ¿Te imaginas a la alcaldesa preguntar a un niño o una niña de cuatro años de dónde viene el tomate? Que te diga, del supermercado o de la tienda. Eso que los programas educativos cuando hacen este tipo de trabajos, a mí me parece muy triste cuando le dices a un niño o una niña, eso, el ejemplo típico, ¿de dónde sale la leche? ¿De la caja? Pues no, sale de la vaca y es bueno que lo sepa. El entorno natural, yo creo que también esto es algo que afortunadamente estamos aprendiendo, yo creo que durante muchos años hemos despreciado algo tan fundamental como es la salud del planeta, que en definitiva es salud de nuestras vidas, que cuando hablamos de la salud del planeta estamos hablando de la salud de las personas que lo habitamos, así que vamos a trabajar también con los niños y niñas para que vean lo importante de cuidar el medio ambiente y de cuidar su salud. Pues nada, ¿qué más convenció? Me presentaré a este concurso para poder tener una parcelita de estas individuales y estar allí los ratos de fin de semana. Has citado varias veces, alcaldesa, el Parque de la Ribera, el futuro Parque de la Ribera, pero ¿en qué situación está? Bueno, pues como casi todas las obras públicas en este momento que estamos, bueno, obras públicas, la verdad que Maracaldo no nos ha afectado demasiado, pero sí suponen alguna afectación esta situación de precios disparados que estamos teniendo, comentábamos al principio del programa. Es verdad que la situación de la invasión de Ucrania está suponiendo incrementos de los costes que faltan materiales muchas veces en obras complejas, como es la del Parque de la Ribera, es una obra que va a durar más de un año de duración, pues bueno, a veces las empresas les da cierto miedo presentarse a una obra, porque antes de que esto ocurriera tú presentabas con una oferta a una ejecución de un año y estaba todo claro, pero aquí estamos viendo que de un mes a otro te cambian los precios, de repente desaparecen materiales, tú tienes compromisos que no puedes cubrir, bueno, pues se está dificultando las obras grandes y el Parque de la Ría es una inmensa obra porque estamos hablando, bueno, ahí vemos algunas imágenes, son 90.000 metros cuadrados de playa verde a borde de Ría, donde por fin vamos a tocar la Ría, donde vamos a tener la oportunidad de realizar actividades dentro del agua, con el nuevo modelo de movilidad, hablábamos de la sostenibilidad, esas videgorris que comunican todo el eje de la Ría, de hecho estamos ya con la obra que une la margen izquierda entre Burcheña y Zorroza y ese puente que cruzará también hacia Herandio por esa misma zona, va a ser el espacio de ocio familiar de referencia en toda la zona metropolitana. Bueno, esa obra en principio se pensó que era de 5 millones y medio de euros, dinero que por cierto paga Belbar Ría 2000, pagamos con dinero del ayuntamiento, esto es importante porque son esas colaboraciones interinstitucionales que en proyectos de esta magnitud me parecen fundamentales, si no, no se podrían hacer realidad, se aumentó en un millón de euros más de lo previsto cuando salió a licitación, bueno, el proyecto ha quedado desierto y ahora está el personal técnico de Ría 2000 analizando qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo con la premisa de sacar lo antes posible de nuevo ese concurso, porque es un proyecto que necesita Baracaldo, desde luego es muy transformador para la ciudad y nos va a poner en el mapa, pero yo me atrevería a decir que lo necesita toda la metrópoli, porque no cabe duda de que todo el desarrollo del territorio de Vizcaya va a pasar por el eje de la Ría y ahí tenemos que conseguir que este parque sea una realidad cuanto antes, yo creo que es interesante para toda la zona metropolitana, así que espero que pronto podamos ya este pequeño retraso, que sea muy pequeño y que ese proyecto sea cuanto antes una realidad. ¿Se ha marcado un plazo el Vaurría 2000 en este sentido? Antes de, bueno, pues en noviembre o diciembre habrá de nuevo consejo donde afrontaremos esta situación, intentaremos que, bueno, pues como ha pasado, como te decía, en otras muchas obras, estamos en un momento de sobrecostes de obras, de paralizaciones, bueno, en este caso es mejor que los problemas surjan antes de empezar que no cuando ya la hora está a medias. Que no se quede a medias. A veces da pena porque, desde luego, además, no será por no insistir en la urgencia que tiene Baracaldo, yo creo que con todo el cariño a los consejeros y consejeras de Ría 2000, saben que siempre insisto en la prioridad y yo diría que ya casi urgencia que tenemos porque hay que acabar con ese desarrollo en esta zona vital de Baracaldo, como es nuestra Ría. En esta segunda gran transformación social y urbana decimos que los protagonistas son los barrios y son la Ría y este proyecto incluye las dos cosas, tanto el de los barrios como el de la Ría porque esto afecta a toda la zona de Burcheña, Luchana y la zona centro de Baracaldo y la zona de Desertú, pero también a la parte social que es la fundamental de esta transformación porque es otra nueva forma de entender la ciudad, una ciudad en la que los corazones verdes están en cada uno de nuestros desarrollos, donde ese medio ambiente y se integra en el día a día y en la vida de los ciudadanos donde cambiamos el nuevo modelo de movilidad y también este proyecto lo va a permitir, de modo que son muchas variables que lo hace vital este proyecto y espero que cuanto antes pueda salir de nuevo a concurso. Solo hay que imaginarse cerrar un poco los ojos, imaginarse ya los veranos en Baracaldo, en esta playa verde, con actividades deportivas para los chiquis y para todos, bañándonos en la Ría con actividades acuáticas. Bueno, ¿a qué nos vamos a ir de vacaciones? Es un proyecto que yo creo que es maravilloso porque, aunque hemos dicho que tiene un coste importante y un plazo de ejecución importante, porque es verdad que la altura desde la Avenida Altos Hornos hasta la Ría, Hablamos de la nueva zona urban, ¿eh? Hay una zona que hay que hacer ahí, que de manera tranquila se llega a la Ría sin que haya grandes desniveles y nos gustó porque es un proyecto que es absolutamente natural, se trata de tener espacio natural en la Ría, al lado de las viviendas, donde paseamos todos y todas. Eso es lo bonito que tiene este proyecto, que es un espacio verde, una zona tranquila, una zona donde va a haber, como te digo, actividades para todas las edades, donde por fin vamos a tocar el agua, la Ría es un gran potencial en nuestras vidas. Que la hemos tenido abandonada, hemos vivido de espaldas a la Ría. Totalmente. Yo cuando era chiqui y joven no se podía pasar por la Ría, tenías justo el paso por la gasolina cuando ibas ahí en las oficinas de Altos Hornos, pero era una zona impracticable, ¿no? Bueno, era la forma de entender las ciudades que había antes, que se veía de espaldas a la Ría. En otras ciudades europeas también ha ocurrido algo parecido y nos ha costado años limpiar esa Ría y volverla a hacer. Bueno, pues ahora tenemos que volver a disfrutarla y la Ría es una herramienta, yo creo que muy potente de desarrollo de toda la zona metropolitana. El futuro de Baracaldo pasa por ahí. Recordemos, Bilbao-Ría 2000 lo conforma el Ayuntamiento de Baracaldo, también el de Bilbao. Diputación Foral de Vizcaya, Gobierno Vasco y Gobierno Central. Todas las instituciones trabajando. Es un ejemplo de colaboración interinstitucional. Yo siempre, cuando hemos estado en algunos foros estatales hablando de proceso de desarrollo, yo lo ponía como ejemplo de colaboración. En proyectos complicadísimos, porque hay que recordar que estamos poniendo en valor una zona absolutamente degradada. Esas eran las zonas de industria, que la industria desapareció sin limpiar y sin adecentrar esos suelos, quedaron suelos sin utilización, suelos contaminados, que ha habido que reinventar y poner en valor. Así que yo creo que son proyectos muy complicados, pero desde luego absolutamente transformadores. Citaba también la alcaldesa, el puente móvil que va a enlazar Baracaldo con Herandio, eso sí ya está más avanzado, sin problemas económicos en ese sentido, adjudicado. Esperemos que no, esperemos que no. Es una, desde luego va a hacer que las dos márgenes de la ría se acerquen mucho más. Lo decía a Echivero Olivares, la alcaldesa de Herandio, que nunca hemos estado tan cerca, porque es verdad que dos municipios que estamos muy cerquita, pero con una ría en medio. Y hablábamos de la nueva movilidad. Sin duda, si queremos sacar el coche de nuestras vidas y movernos de otra manera, y si duele la bicicleta va a tener un protagonismo importantísimo, ya no como medio de ocio, sino como medio de transporte sostenible, ese puente va a hacer que las dos márgenes de la ría estén mucho más cerca, aunque tenemos ya la unión, como decía, por la margen izquierda, también lo vamos a tener por la margen derecha, tanto hacia Bilbao como hacia los municipios de la margen derecha, y si a eso le sumamos el proyecto Vizcay-Visi, que también impulsa la Diputación Foral de Vizcaya, donde dentro de poco, Yolanda, cogeremos la Baric, y en vez de coger el autobús, como hacemos ahora para ir de una ciudad a otro, de un pueblo a otro, en la zona metropolitana de Vizcaya, cogeremos la Baric y cogeremos una bicicleta eléctrica, la cogeremos aquí y la dejaremos en Bilbo, y luego de Bilbo vendremos a Baracaldo y nos moveremos en toda la zona metropolitana, pero esa unión por infraestructuras seguras, donde nos podamos, además con servicios como el de la bicicleta eléctrica de préstamo, bueno, me parece que es ayudar a poner esos mimbres para que de verdad este nuevo modelo de movilidad pueda ser una realidad, y es una urgencia, porque lo de la crisis climática no es ninguna broma. Y la crisis energética, por cierto, ¿cuál va a ser el futuro del gasolino? Porque con este puente... El gasolino es verdad que como medio de transporte ha tenido diferentes hitos, de pasar de ser ese punto donde todo el mundo pasaba el gasolino, para ir a trabajar y para ir a estudiar, cuando yo era pequeña, así era un hervidero de gente, y antes también. Es verdad que cuando ya apareció el metro, cambió un poco la movilidad, y ahora, pues bueno, nosotros estamos trabajando, y me consta que también el Ayuntamiento de Grandeo, con programas con el gasolino, pues dándole también otra vuelta, forma parte de nuestro patrimonio también, de hecho, la apuesta por poner en valor el patrimonio industrial, y sabes que para nosotros es algo muy importante, y hacemos programas de Sagotú Baracaldo con programas formativos, y explicando nuestra historia, alquilando el gasolino del Ayuntamiento para poder prestar ese servicio, y además animo a la gente a que lo haga, porque ver la historia desde la ría, se ve desde una perspectiva totalmente diferente, poner en valor ese patrimonio yo creo que es importante, el gasolino forma parte también de esa historia, y yo creo que además en un pueblo como el nuestro, que Baracaldo es un pueblo industrial, y lo digo con orgullo, porque queremos seguir siendo un pueblo industrial, no con esas industrias, que decíamos, tan contaminantes, que tuvimos en el pasado, pues a dos hornos, se falizó, sino con la nueva gran industria de Baracaldo, que es esas startups innovadoras, que aportan muchísimo valor añadido, y aportan empleo, estable y calidad en Baracaldo, pues eso es lo que queremos impulsar, pero mirando orgullosos ese pasado, porque ese pasado industrial nos ha hecho ser lo que somos, y tener los valores como ciudad que tenemos, esfuerzo, trabajo, compromiso, seguramente todo eso tiene que ver con ese carácter forjado en hierro, de la gente de Esquerra Lemia, Chaldea. Eso es que hay que mirar el futuro, pero sin olvidar tampoco lo que hemos sido en el pasado, lo digo porque según estabas hablando, me estaba acordando que se cumplió el día 9 de octubre, 30 años de la marcha de hierro, de aquello que sí que fue para Baracaldo, y para Sesta una época muy difícil, de la que se ha salido, y afortunadamente se ha salido muy bien, eso también hay que decirlo. ¿Que Baracaldo puede contar con el primer, creo que lo llamáis, cambiador inclusivo de Esquerra Aldea? Mira, esta es una propuesta que nos presentó la Asociación de Coordinación de Cambiadores Inclusivos de Vizcaya, a través del Carrequina al Pleno, y que se aprobó por unanimidad. Yo creo que es un proyecto importante, va a ser el primero que hay en la comarca, hay uno en Echevarri, si no recuerdo mal, y ahora tenemos este Baracaldo, a la hora de colocarlo hemos también escuchado a los potenciales usuarios donde lo veían mejor, este primer piloto para ver cómo funciona, lo vamos a hacer en el Polideportivo de la SESARRE, porque es un punto donde pasa mucha gente, además será un cambiador que ya dará directamente a las piscinas, por tanto va a ser muy cómodo utilizar, y lo que pretende es adaptar un baño a las diferentes necesidades que tengamos con la diversidad funcional, cada persona tenemos una diversidad funcional, cada uno la nuestra, y hay que intentar que todos y todas tengamos ese espacio y tengamos esa cabida, pues personas, o porque son personas mayores, o porque tienen una discapacidad, o porque tienen parálisis cerebral, bueno, por enfermedades, por mil situaciones, cada uno tenemos una funcionalidad, y tenemos que tener un espacio donde todos y todas podamos acceder a los servicios públicos en igualdad de condiciones, eso pretende ser este proyecto piloto de cambiador inclusivo. Yo creo que es un proyecto necesario, y además hablábamos antes de la nueva forma de entender la ciudad, si queremos una ciudad para todos y todas, y decimos que en esta segunda gran transformación la persona está en el centro, tenemos que ver todas las necesidades que una persona puede tener, y además ya sabes que estamos trabajando, por ejemplo, en un plan de accesibilidad universal, que vamos a ser de las primeras ciudades en tenerlo, es una obligación, el tener esa ciudad para todos y todas. Cuando hablamos de accesibilidad, pensamos rápidamente en la obra física, pensamos, por ejemplo, en estas rampas mecánicas que tenemos aquí, y son muy importantes, desde que yo llegué a la alcaldía hemos invertido más de 10 millones de euros en accesos mecánicos que sirven para hacer la vida mucho más fácil a las personas que tienen movilidad reducida, pero también para acercar a los barrios que hablábamos antes de ese protagonismo, entre los barrios, pero la accesibilidad va mucho más allá, la accesibilidad son proyectos donde, por ejemplo, pensamos todos los servicios del ayuntamiento, cómo los vamos a ofrecer a todos los vecinos y vecinas para que nadie se quede atrás, pues programas como Uda Lechean, estamos hablando de cómo vencemos esa brecha digital, porque no podemos hacer, vamos evolucionando hacia un mundo digital, pero no queremos que nadie se quede atrás, nuestro proyecto Uda Lechean, que además ha recibido premios a nivel estatal, pretende ser eso, un asistente virtual que nos ayude a hacer gestiones con la administración pública a través de internet, perdiéndole el miedo, sabiendo que alguien nos acompaña en ese proceso de aprendizaje, hablamos del lenguaje sencillo que estamos haciendo ahora, a veces la administración habla un lenguaje que no es el que hablamos las personas, y a veces recibes un papel y un recibo simplemente y te estás un rato mirando a ver qué es lo que te están diciendo, eso no puede ocurrir. Necesitas a alguien que te ayude, Bueno, pues lo que estamos haciendo es una reflexión muy interesante, desde luego con la implicación del personal del ayuntamiento, sin su ayuda, sería un reto imposible de conseguir, que es vamos a intentar cada comunicación que sale del ayuntamiento pensando desde el papel del usuario o usuaria de cómo vamos a explicar las cosas para que todos las entendamos. De esto va la accesibilidad universal, va de entender la accesibilidad de manera transversal. De hecho, yo me acuerdo que cuando planteamos, históricamente en la administración, los planes de accesibilidad están en el departamento de obras, y nosotros planteamos que tenía que estar en el área de la alcaldía para que se viera su carácter transversal. Y al principio chocó un poco esta forma de entenderlo, pero enseguida la propia organización municipal entendió que efectivamente tenía que ser así, tenía que ser un elemento aglutinador, lo mismo que las políticas de igualdad tienen que ser transversales, y tenemos que tener en cuenta en cada una de las cuestiones que hacemos pues también la accesibilidad. Esa es la forma de construir ese baracaldo para todos y todas. De todas formas, este cambiador inclusivo lo va a entender quien utiliza silla de ruedas, que así va a poder, el primero que estará en el polideportivo de Borostiza, pero también una macho que tiene un bebé puede utilizarlo para cambiar el bebé. Para los bebés vamos a tener un espacio más fácil, es más fácil cambiar un bebé que a un adulto. Esto es, de hecho, suele haber en los vestuarios espacios para cambiar bebés. Esto es algo que requiere más infraestructura, porque requiere unas duchas especiales, que una persona que, al final, has puesto el ejemplo muy bien, una persona que va a silla de ruedas que puede ir a la piscina, eso significa que puede usar el baño, que puede ducharse, que se puede cambiar, que si necesitan a un asistente que le ayude cuando está tumbado para cambiarse que lo pueda hacer de manera cómoda. De eso va. Yo creo que al final el tema de las personas con diversidad funcional que puedan acceder a cualquier tipo de servicio, pues parece increíble que lo tengamos que plantear, pero es que hasta hace muy poco eso no nos lo planteamos y queremos que los servicios que ofrece la ciudad sean de verdad para todos y todas. ¿Para cuándo? Siempre pregunto a mí, ¿para cuándo este cambiador? Estas obras, no sé, serán unos meses de obra, ya os avisaremos cuando lo tengamos y te lo enseñaremos, es una obra importante. Hemos utilizado un espacio que era un almacén que había cerca de los vestuarios actuales para que tenga salida directa a la piscina, porque eso le aporta mucha comodidad. Una persona entra, pues como es lo normal, que tú entres en tu vestuario, vengas andando o vengas en silla de rueda, da igual, tengas ahí los servicios de baño, cambiarme de ropa, pegarme una ducha y entrar a la piscina cubierta. Eso es lo que pretendemos. Así que yo creo que es un proyecto muy necesario y agradecer a la asociación que nos ayude a ver esta realidad que no debe quedar visible. De ahí pasamos y no he traído el móvil, que es raro, ya sabemos estar sin móvil un ratito por lo menos, pero sí que vamos a recibir a través de SMS, avisos, alertas, ¿cómo va a funcionar? Mira, esto también tiene que ver con cómo vencimos esa brecha digital que decimos. Hay un determinado porcentaje de la población de Baracaldo que somos usuarios y usuarias de redes sociales, tenemos e-mail, cuando hay un aviso nos llega, lo vemos en el móvil o en el ordenador de manera rápida, pero no todo el mundo utiliza redes sociales. Sin embargo, si vemos que el móvil, cada vez más gente tiene móvil, tanto gente joven como gente mayor, y es una forma de que esos avisos que son importantes, pues un cambio de horarios porque una vería en cualquier tal. El cabús. Un cambio, por ejemplo, porque llega el plazo para presentar subvenciones, para presentar ayudas, para presentarse al plan de empleo, las cuestiones que son como importantes y urgentes y que hay que saber en el momento, eso es lo que pretendemos que nos llegue por SMS, con esa idea de que al final incluso hay personas mayores que no tienen redes sociales, pero sí reciben un SMS. Un inciso, la seguridad es algo que nos preocupa mucho, decir que está bien pensado, no hay que darse de alta ni nada, todos cuando nos vamos a apuntar a las casas de cultura te piden datos, entre ellos es el móvil, nos llegará un SMS y nos dirán pues se han suspendido las clases porque ha habido una fiesta de no sé qué evento impredecible, no sé, pues estas cosas que a veces pasan o porque hay alerta de inundación, pues estas cosas que me llegue un SMS y lo vea, no va a venir nunca con un enlace que tengamos que pinchar, solo va a ser el mensaje para que lo leamos de modo que la seguridad también hay que ponerla en valor y eso es lo que pretende ser este servicio. Pero yo no me tengo que dar de alta al servicio. No, va a llegar de manera directa por parte del ayuntamiento en esos servicios a los que nos piden en el móvil cuando nos apuntamos como te digo al polideportivo, a las casas de cultura o este tipo de cosas. Pero y si yo no me apuntaba en ninguno de esos servicios. Bueno, siempre puedes llamar y pedir que te incluyan en el listado, se va a usar para casos de esos, esas cosas que hay que saber de manera rápida y queremos que llegue rápidamente el mensaje a los vecinos y vecinas. Es una forma también de facilitar la relación y acercar el ayuntamiento a los vecinos y vecinas pues lo mismo que con el 010 que además ya sabes que es gratuito un servicio que yo creo que da excelente servicio. Por lo menos es personal, no te ponen a un robot para contestar ni nada y te cogen enseguida. Muchas gracias a todos los del 010. De verdad que es un personal que hacen un trabajo maravilloso. El otro día estuve con una de las trabajadoras del 010 y me decía que hay gente que les llama para cosas incluso que no son del ayuntamiento porque al final tú buscas a alguien que no siempre podemos ayudar, claro, nosotros podemos ayudar en las cosas del ayuntamiento pero es verdad que es ese servicio de cuando no sé qué hacer o a quién preguntar llamo al 010, fantástico, hagámoslo porque nos van a, si no lo pueden resolver pues nos ayudarán a decirnos cómo. Sí señor, te dirigen hacia donde puedes acudir. Pues yo creo que son servicios lo mismo que los SNS, son servicios gratuitos, servicios muy eficaces, muy rápidos y que nos resuelven ese día a día. Si siempre decimos que el ayuntamiento es la institución más cercana al vecino y vecina pues con estas herramientas es como las que intentamos también irnos poniendo al día con herramientas sencillas para que esa brecha digital no marque a ninguna parte de la población de Baracaldo que se quede alejada de los servicios del ayuntamiento. Igual la brecha digital la encontramos también en el comercio local. También, también, eso todos los sectores con los que se está trabajando es verdad que estamos en un momento de cambio y el sector del comercio pues también lo está sufriendo y viviendo y en ese proceso de cambio pues también intentamos desde el ayuntamiento acompañarles. Las redes sociales son una herramienta muy potente para los nuevos modelos de comercio que hay y por tanto también a veces pues el comerciante o la comerciante necesita acompañamiento para manejar adecuadamente esas redes sociales. Utilizar bien las redes sociales nos ayuda a posicionarnos bien en el mercado a veces depende de cómo saque mi publicidad cómo lo hago con qué mensaje en qué plataforma hay que estar es una realidad que existe y hay que convivir con ella por tanto vamos a intentar ser una herramienta de ayuda para que ese posicionamiento sea adecuado y también para medir el impacto a veces cuando tienes herramientas es importante medir datos y yo he hecho esta publicación en Facebook un anuncio en Facebook y digo Facebook porque es una de las herramientas las plataformas más habituales como Instagram y demás bueno pues vamos a medir el impacto porque eso también va a ayudar a tomar decisiones por eso se está haciendo unos cursos de formación con el sector del comercio en Baracaldo el sector del comercio es un sector muy importante en nuestra ciudad por los puestos de trabajo que genera y por la vida que genera en nuestros barrios hablábamos antes de cuando hemos empezado de precisamente de la pasarela de modas que habían hecho San Vidente bueno pues esto es lo que intentamos desde el ayuntamiento ser alguien que acompaña a los vecinos y vecinas en este caso a las personas que trabajan en el comercio de la hostelería de Baracaldo para ayudarles a moverse en este mundo que ha llegado y es una realidad que no podemos olvidar efectivamente no te puedes quedar al margen bueno sí puedes seguir con tu tienda y tu horario pues de 10 a 1 y de 5 a 7 y se nota que no ha evolucionado pero Yolanda cuando las costumbres de compra han cambiado ya ya venían cambiando antes y la pandemia yo creo que ha acelerado un poquito el que no se había animado todavía a sumarse a internet pues lo hemos acabado haciendo por obligación pero eso hay que saberlo utilizar porque desde luego es una herramienta que nos permite como decía posicionarte mostrar lo que tú vendes en tu tienda además lo vas a hacer abierto no solo a la gente que pasa por delante de tu tienda sino que las redes sociales son una ventana abierta al mundo vamos a utilizarla bien y luego poniendo en valor lo que aportas de valor añadido en la cercanía la calidad la confianza eso te lo da el comercio de proximidad y no te lo van a dar en otras plataformas por tanto se trata de usar lo mejor de cada sistema y para eso intentamos ayudarles con estos cursos de formación porque es verdad que es un mundo en el que no todo el mundo tiene el hábito de manejarse y que son relativamente sencillos pero hay que hacerlo bien y de manera profesional un poquito de mente abierta ahí también para adaptarse a las nuevas tecnologías eso está claro siempre hablamos de un apartado hemos hablado de las mujeres del comercio del ciudadano en general niños la zona de juegos de la rico plaza que ahí se va a remodelar se va a ampliar cambio completo hablamos del que está pegando al ayuntamiento precisamente están ya levantados han retirado ya los columpios se han levantado el suelo para hacer una renovación completa hablamos de ciudad para todos y todas pues las y los chiquis son nuestro futuro y ellos tienen que tener su espacio en la ciudad y es muy importante que lo tengan y también hay que pensar en la ciudad para los niños y niñas y en sus necesidades y el juego es una herramienta no solo es lúdico el juego también es educativo y es una forma también de socializar cuando tú tienes niños o niñas te das cuenta que en el parque se hace mucha vida bueno pues eso es importante porque eso también ayuda a construir ciudad en lo que va a legislatura hemos invertido 3.200.000 euros en mejoras de las zonas de juegos infantiles de Baracaldo porque hay una necesidad de hacerlo necesitamos tener no solo los columpios cubiertos que vamos teniendo ya pues aquí en Luchana tenemos uno en Gurucheta tenemos en el centro en San Vicente en Bagacha bueno pues hay que ir poco a poco poniendo esas infraestructuras también para que cuando llueva pues las y los chiquis puedan disfrutarlas pero también renovarlas hacerlos diferentes atractivos bueno pues yo creo que además como nos pasa a todos a los niños y niñas les gusta cambiar de columpios y que uno sea diferente de otro y bueno pues una forma también de disfrutar de la ciudad y de ir por los diferentes barrios y son equipamientos que sin duda pues despertan siempre interés hace poco poníamos empezó a funcionar la tirolina de Ansio del parque de Ansio que bueno ha llamado la atención y que la gente cantada bueno pues hay que hacer cosas diferentes en la rica plaza no se puede poner tirolina bueno hay que pensar siempre intentamos que cada parque tiene unas edades intentando siempre poner un elemento por menos uno adaptado para niños y niñas independientemente de su movilidad yo creo que sabes que eso es un compromiso que tuvimos de que hay adaptados para niños y niñas con diversidad funcional y siempre para que sean inclusivos también las zonas de juego porque el juego también educa el juego ayuda a hacer familia a hacer pueblo y eso es una herramienta importante bueno pues con ilusión está todo el mundo pendiente estamos yo también que lo veo desde la ventana de a ver cómo va la obra todavía no han empezado han empezado como digo a retirar los elementos y bueno pues es un espacio que se utiliza muchísimo la verdad que hay siempre muchísima gente bueno como todos los columpios al final en Paracaldo cada zona de juegos siempre está llena de gente y es una gozada y este va a estar cubierto no este no porque no se puede depende de lo que tengamos debajo claro que tenemos el garaje debajo ese garaje además es un garaje que ha dado mucha guerra de muchos problemas en algunos casos si lo hemos conseguido resolver como fue aquí este de Luchana en el Parque La Lube que al principio decían que no se podía les pedimos un esfuerzo a los técnicos y la verdad que lo lograron y bueno hicieron un trabajo increíble porque han conseguido no siempre se puede pero tenemos muy cerquita el de las esculturas que si está cubierto intentamos que más o menos vivas donde vivas tengas un espacio más o menos si está lloviendo pues dices con los chiquis no vamos al de la rica plaza nos vamos al de los hermanos o al de Billonera o al de Billonera bueno la idea es que esas infraestructuras se vayan extendiendo como una red por todos los barrios de Baracaldo hemos dado muchos pasos no hay excusa para que los niños se queden en casa no yo creo que además a pesar de que llueva cuando llueva y eso sí que ahora lo de la lluvia parece que por desgracia está y ojalá vuelva a nuestro tiempo normal a nuestro clima normal pero es verdad que el parque de infantiles es mucho más que un juego es un como te digo yo creo que es un espacio de convivencia y son son inversiones que hacen ciudad que hacen pueblo y esto para los niños que tienen que hacer vida social pero es que los mayores también tienen que hacer vida social y hay el tema de los bailables del chicharrillo que toda la vida lo hemos conocido así con ese nombre pues vuelve pero en sitio cerradito empezamos en el frontón de los hermanos durante la temporada de otoño e invierno cuando llegue la primavera volverán a salir del chicharrillo al parque los hermanos ha descubierto aprovechando ya el buen tiempo pues es una actividad que han echado muchísimo de menos las personas mayores de Baracaldo es verdad que con la pandemia nos ha cambiado la vida a todos y a todas y han sido años duros las personas mayores que además son más vulnerables y bueno pues ha habido además el baile que es un momento de contacto de estar en muchas personas en un espacio cerrado bueno pues no se ha podido hacer hasta ahora pero ahora ya que vamos retomando nuestra vida normal estamos ya con en posición de poder volver a recuperar una actividad que también como en el caso decíamos de los niños y niñas esto es mucho más que divertirse es una forma también de socializar de compartir de no sentirte solo o sola que sabes que los trabajos contra la soledad no desea es algo de lo que estamos empeñados desde el ayuntamiento y un poco desde ese proceso de escucha permanente que tenemos con la ciudadanía en este caso con las personas mayores es una de las actividades que más ganas tenían de retomar porque con lo mal que le hemos pasado Yolanda a veces necesitamos ponerle una sonrisa a la vida yo creo que necesitamos y las personas mayores lo han pasado muy mal y esto es como los huertos es vida sana también hacer un poquito de ejercicio bailando es ejercicio y es compartir y estar con personas y yo creo que después de dos años tan difíciles que nos han tocado vivir hay que buscar momentos y disculpas para poner una sonrisa a la vida y pasar un rato divertido que uno llega a casa como renovado y con otras energías y quien nos esté viendo dirá ¿cuándo son estos bailables? Empiezan ya este mes pero solo un día a la semana siempre han sido los fines de semana siempre son así los domingos y bueno no te preocupes eso no hay que ni que avisarlo lo saben perfectamente y es una gozada porque cuando bueno de hecho cuando hemos hecho este verano los bailes en línea que hemos llamado que hacen coreografías maravillosas las personas mayores bueno lo que disfruté viendo las fiestas en los cármenes a los mayores hay en los hermanos digo pero si se saben todos los bailes es maravilloso ver la energía que tiene hay gente que se puede tirar dos horas bailando y dices pero ¿dónde sacan esta energía? a mí me parece que son un ejemplo y además es una generación hay que hacer un concurso además que bien bailan encima y es verdad que se lo merecen porque hemos llegado hasta aquí gracias al esfuerzo de ellos y ellas así que bueno pues encantados de poder volver a ofrecer un servicio como ese que les hace tanta ilusión ah y eso podría ser uno de los servicios que se envíe por SMS por ejemplo comienza este domingo bailable este tipo de cosas o si un día imagínate hay alerta por aviso naranja bueno pues se tienen que suspender pues se mandan eso es no acudas al frontón que se ha suspendido bueno ese tipo de cosas intentamos que sean cosas que es urgente y que es importante saber y que las tengamos pues a tiempo real y que es con orquesta sí 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 además yo no entiendo mucho pero están contentos porque son las orquestas que más les gustan así que bueno sí la verdad que se establece un ambiente muy bonito entre todas esas personas que al final son bueno pues hay gente que va todas las semanas que son incondicionales de los bailables y se lo pasan muy bien estupendo eso bueno pues ya saben el domingo en el parque de los hermanos y lo iba a dejar para el final pero no tanto para el final pero bueno 40 aniversario del Euskaltegui Municipal de Baracaldo ¿quién lo ha visto y quién lo ve? a nivel de profesorado a nivel de alumnado yo he sido alumna de AVE el Euskaltegui lo llamamos AVE vamos a 40 años se dice pronto 40 años pues cuando se empezó el otro día haciendo balance pues se empezó con 4 profesores hoy en día este curso tenemos 1000 alumnos y alumnas o sea no tiene nada que ver pero son muchas generaciones trabajando por la escualdinización en Baracaldo empezamos con porcentajes de escualdinización del 2,8 ya estamos en el 20 y tantos por ciento yo creo que eso es verdad que la vida ha evolucionado mucho y el Euskaltegui ha tenido también que ir adaptándose a los nuevos tiempos porque cuando se empezó en los colegios no se estudia la Euskera hoy en día la mayoría de los niños y niñas estudia el modelo BOD por tanto esa parte está hecha y lo que se ha hecho es darle una vuelta de tuerca e ir buscando nuevas potencialidades y nuevas necesidades hablamos del comercio y la hostelería pues por ejemplo ofrecer cursos para el comercio y la hostelería para que una persona de escualdeu pueda ir a cualquier servicio de baracaldo en Euskera también para los aitas y amas para ayudar a los niños y niñas a hacer los deberes que si los niños y niñas van a modelos BOD pero los aitas y amas no saben bueno pues otros cursos de formación para el títese y amas también se han hecho pues es una forma de ir reinventándose y sobre todo dándole esa vuelta de vamos a sacar el Euskera a la calle no vale solo con que aprendamos Euskera sino con que lo saquemos a la calle y que lo utilicemos por eso todo el esfuerzo que se está haciendo desde el ayuntamiento de sacar el Euskera a la calle con mil actividades de todo tipo sociales, culturales, deportivas son iniciativas desde luego interesantes y hombre 40 años es para celebrar porque pocas instituciones consiguen bueno además el nuestro es el escuelete municipal más importante de Euskadi y bueno es un orgullo que esté aquí en nuestro pueblo en un edificio quiero mandarle un beso a Juanra Juanra era el primer director Juanra Gorosabel el primer director era mi director cuando aquello miren fueron tiempos difíciles y bueno pues aquí está además el edificio como estamos viendo en las imágenes es un edificio histórico también en la ciudad y muy de referencia en Baracaldo así que es un cumpleaños el edificio se ha remodelado también por dentro y por fuera bueno es que es una vida larga empezó ocupando solo una planta este edificio el primer planta empezaron y ahora bueno pues es el edificio entero y pues celebraremos el cumpleaños como corresponde un cumpleaños de 40 años que no es poco cumpleaños el miércoles en Clara Campoamor además con música de la Sipo porque aquí todo se celebra con música en un ambiente festivo como corresponde a un buen cumpleaños y va a haber una calejira desde Clara Campoamor hasta el propio Euskaltegui eso es sí hasta el Euskaltegui pues pariendo de la gente que participe y que pues hablamos antes de que la ciudadanía hagamos nuestra las cosas que se hacen desde el ayuntamiento pues eso es lo que se presenta en el Euskaltegui ha llegado a estos 40 años por la implicación de las personas que han trabajado en el Euskaltegui a lo largo de toda la historia y también por las personas que han formado parte de la vía Euskaltegui de una manera o de otra y 40 años más que también le vamos a desear en este cumpleaños aparte de darle Sorionac por cierto alcaldesa que optas a la reelección próximo año tenemos elecciones municipales y como ha sido todo el proceso muy sencillo ¿verdad? ha sido muy sencillo han dicho alcaldesa que lo has hecho muy bien vuelve a presentarte bueno para mí ha sido muy emocionante ya sabes que nosotros en el Partido Nacional de Estabasco tenemos un sistema muy complejo de nombramiento son las propias personas hombres y mujeres del Partido Nacional de Estabasco proponen a quien considera el más adecuado para todos los puestos desde el alcalde o alcaldesa de tu pueblo hasta el endacari cualquier afilado afilada puede presentar una propuesta y yo creo que Yolanda es la mejor persona para ser el endacari pues puedo hacerlo y a partir de ahí luego ya se vota entre las personas elegidas el otro día se celebraron las asambleas de las tres organizaciones de Baracaldo que son Baracaldo Gurucheta y Castresana y decidieron por unanimidad que yo era la persona en la que deposita en la confianza aplausos soy la única persona en la que deposita en la confianza con el respeto de esperar los procesos como son que será el 2 de noviembre cuando le tocan las asambleas ratificar esta decisión pues muy emocionada Yolanda muy agradecida pero te has comido cuatro años ahí fíjate pero estos últimos cuatro con los de la pandemia bueno ha sido para mí de verdad lo digo y además lo he dicho abiertamente siempre ha sido la etapa más difícil que he vivido nunca yo he sentido el peso de la responsabilidad de tener una pandemia en la que te sientes responsable de tus vecinos y vecinas sin saber muy bien qué es lo que había que hacer intentando con todo el cariño del mundo hacer las cosas con muchísimas dificultades bueno pero estamos aquí y hemos salido y bueno agradecer a las personas a los hombres y mujeres del Partido Nacionalista Vasco que hayan confiado en mí para un momento apasionante que estamos viviendo que es esa segunda gran transformación social y urbana de Baracaldo una transformación que queremos culminar con la ayuda de todos y todas para conseguir que tengamos ese Baracaldo que todos y todas queremos así que un momento muy emocionante con muchísima ilusión y dispuesta como lo he estado siempre a dejarme la piel trabajando por mi pueblo no, no ya trabajadora 100% pero si me permites el símil de la misma forma que hablábamos de los huertos urbanos que siembras y luego lo bonito es recoger pues bueno los próximos cuatro años va a ser recoger lo que ha sembrado los próximos cuatro años es seguir trabajando para seguir impulsando una ciudad no se puede quedar nunca atrás cuando tú tienes proyectos que ya están culminando y que mira que cuesta a veces en la administración sacar proyectos adelante pero siempre hay que pensar en proyectos que siguen pulsando Baracaldo hacia el futuro yo creo que estamos en un momento de transformación maravillosa y además creo que Baracaldo tiene una potencialidad impresionante en todos los ámbitos el social el económico el cultural creo que tenemos muchísimos proyectos que seguir impulsando para que tengamos esa ciudad donde vivamos y vivamos con calidad de vida que es lo que todos alguno que nos está escuchando diría que peloteo pues no es peloteo es que recasco la caldesa es que recasco por haber estado aquí con nosotros y por el trabajo realizado y lo que queda todavía por realizar a ustedes también que recasco gracias por su atención amor gracias por su atención gracias por su atención